Hoy es el Día Mundial de la Tierra, por eso que les hablaré sobre nuestro planeta. La Tierra es el lugar donde vivimos, nuestra casa, nuestro sitio en el universo. Simplemente por eso debemos cuidarla. Es importante que enseñemos a amar nuestro planeta, respetarlo y valorarlo. El Día Mundial de la Tierra se celebra el 22 de abril y su promotor es el estadounidense, Carlos Nelson. Chicas, ¿sabían si reciclamos botellas? ¡Ayudamos a cuidar nuestro planeta Tierra! La Tierra es el planeta donde nosotros vivimos. Es un planeta terrestre rocosa. Tiene una superficie sólida que está activa con volcanes, valles y mucho más. La Tierra es importante porque es un planeta océano. El 70% del planeta es puro agua. Si uno se pusiera a pensar en los animales que existen, en las zonas comunitarias que el hombre ha creado en él, termina por darse cuenta que el planeta es inmenso y que nos brinda un perfecto equilibrio, que lamentablemente el hombre no cuida y que ya se han notado en muchas especies, como la vegetal y el animal. Ahora vamos a cantar. ¿Cómo podemos cuidar la ciudad? No la deforestación. No la contaminación del aire. No hay calentamiento global. No hay sobrepasoreo. ¡Practiquemos el reciclaje! Alejandra, ¿cuál es el lema para el Día Mundial de la Tierra en el 2018? Es terminar con la contaminación de los plásticos. ¡Qué buen lema! ¡Hagamos la junta! A salvar, el planeta hay que salvar. A salvar, el planeta hay que salvar.